Ha sido una caminata regularmente larga desde la ciudad para visitar el Museo Siká. Realmente me alegra muchísimo encontrar a personas locales muy amables que me dan esa oportunidad de conversar, además conocer un poquito más de sus tradiciones. Y para contarles que en muy pocas ocasiones he podido visitar su impresionante catedral. Y continuando con toda esta aventura y nuestro último destino pues es el complejo Belaunde. Y luego de muchos minutos de espera pues este evento ha comenzado. ¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? El día de hoy en un nuevo destino y definitivamente en una nueva aventura. Y nuestro destino del día de hoy es Ferreñafe. Hablar de este lugar es referirnos a sus interesantes y diversas manifestaciones artísticas, culturales, también religiosas. Y uno de los más importantes, hablar de su historia. A esto nos referimos a la milenaria cultura Sikán. Y como muchos de ustedes ya saben cómo hacemos estas aventuras, bienvenidos y exploremos este lugar. Y como primera parada estamos en su estadio municipal llamado Carlos Samamé Cáceres. Desafortunadamente no me permitieron ingresar y menos con cámara, así que esperemos en una próxima aventura. Ahora estamos ingresando a la ciudad y me encantaría conversar con algún local que me contara qué tan tranquila es Ferreñafe. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿qué tan tranquila es Ferreñafe como para recorrer sus calles, visitarlo o algo por el estilo? ¿Verdad? En todo el día es tranquilo tu tote. Puedes ir con ese y tranquilo, no pasa nada. Espero me podías escuchar y realmente me da mucha confianza caminar libremente conociendo Ferreñafe. Así que continuemos. Visitar Ferreñafe como cualquier otro pueblo lambayecano, pues el verano se siente prácticamente todo el año. Realmente me alegra muchísimo encontrar a personas locales muy amables que me dan esa oportunidad de conversar. Además conocer un poquito más de sus tradiciones. Como ven, estaban desplumando unas palomas para hacer un caldo, pues según sus creencias esto ayuda a la baja hemoglobina. Realmente fue una larga charla, pero aquí lo esencial de esa conversación. Por otra parte, me encanta que Ferreñafe se preocupe mucho por los parques, las áreas verdes, como el lugar donde estamos. Ya que ahora estoy en medio de estos asuntos religiosos, caminando por las calles, pues me encontré con capillas y templos religiosos. Pues Ferreñafe podemos considerarlo que es una ciudad que profesa mucho la religión católica. Ha sido una caminata regularmente larga desde la ciudad para visitar el Museo Sicán. Esta tarde es un poquito complicado ingresar al museo como tal, pero al menos estamos en la parte externa documentando y teniendo esta experiencia. Pero sin mencionarles que este museo es fundamental para extender la historia y cultura de la civilización Sicán. Exhibe una gran colección de artefactos y tesoros descubiertos en las tumbas de los antiguos señores de Sicán, incluyendo máscaras de oro y otros objetos ceremoniales. Casi toda esta aventura hasta ahora está haciendo caminatas de un lugar a otro y pues ahora llegaremos al centro de Ferreñafe. Y para contarles que en muy pocas ocasiones he podido visitar su impresionante catedral. Como pueden apreciar tiene un sinnúmero de detalles, pero lo que más me llama la atención es ese balcón. En esta hora del día y como ven pues se encuentra cerrada, solamente hay una pequeña capilla para rezos y pues la única que está abierta. Y a propósito, estar en Ferreñafe me viene una interrogante, pues a este lugar se le conoce como la ciudad de la doble fe. Y me gustaría poder conversar con los locales a ver qué saben de este tema. Y definitivamente conversando con algunos locales me han dado dos hipótesis por qué es considerado de esa manera. La primera porque Ferreñafe tiene doble F en su nombre y pues es una de ellas. Y la segunda porque los pobladores de Ferreñafe profesan mucho lo que es la religión católica y también tienen mucha creencia en lo que es la chamanería. O también considerado como prácticas de curanderismo ancestral. Y por eso es considerado como la tierra de la doble fe, porque creen en uno, también en otro. Y continuando con toda esta aventura y nuestro último destino pues es el complejo Belahunde. Y si se preguntan por qué estoy acá, porque vamos a documentar una parte de un concurso de danza folclórica. Y sé que va a estar muy disfrutable, así que acompáñenme. No sé si me están escuchando porque hace mucha bulla, pero bueno, lo importante es que estamos documentando o comenzando a documentar este evento. Pero para darles un poquito de contexto sobre esta celebración, pues me encuentro en este momento con Cristian, que es el director de esta agrupación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Velázquez, director de la Asociación Cultural Cisarituzo. Y el día de hoy estamos celebrando nuestros nueve años con este segundo danzatón folclórico, Yaguar Tincue. De verdad, estamos súper emocionados de poder realizar este evento, brindándole mejor para siempre para nuestro público. Felices y contentos de poder vivir esta fiesta folclórica junto con todos ustedes. ¡Cisarituzo! Y luego de muchos minutos de espera, pues este evento ha comenzado. Se despide. Paola Mercado. Está haciendo su pase como la siguiente soberana de Sintanis y soy 20-24. Ahora me encuentro con los participantes de este danzatón y pues me gustaría conocer un poquito de la opinión de cada uno de ellos. Ahora me encuentro con Sayani. ¿Qué opiniones tienes sobre este danzatón? Emocionada, emocionada, emocionada. Emocionada y pues hay muchas expectativas. Vamos a ver quién gana y dar lo mejor por de todos. Bueno, estamos súper contentos que Anuah Muchillera haya venido a participar de este segundo danzatón organizado por los amigos de Cisarituzo. Contentos de participar y que empiece la competencia y que empiece la danza. La verdad es un evento que me emociona mucho participar. Un evento grandioso que se abre paso para que los talentos en la danza polklórica muestren su destreza en lo que es la danzatón. Y como vemos en este momento ya está todo listado para que comience la primera etapa de este danzatón. Y ahora cinco y ocho. Y ahora cinco y ocho. Y ahora cinco y ocho. ¡Ey! ¡Ey! Negrito, ven, ¡préndeme la vela! Y para darles un mayor contexto, esto fue la primera etapa de clasificación, donde las 5 mejores parejas pasaron a la gran final. Es ahí donde las reglas iban a cambiar. La primera donde cada pareja tenía que presentar una danza por elección propia y otra por medio de un sorteo. Sin importar la danza que iban a realizar, tenían que estar preparados. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Soy George, su bella esposa ya ya y con su encanto, vive aquí, para llevarlos a poma y en las farsas mar adentro. Y como lo muere, pero como muerde su pata Nació el amor, ahora es la dueña de mi corazón Y finalmente tenía que haber un ganador y así fue Solo las tres mejores parejas y la mejor barra que estuvo alentando durante todo el evento Y así luego de tres largas horas, este evento ha terminado Y como todo inicio tiene un final, esta aventura también De seguro faltaron muchas cosas más que documentar Pero sinceramente lo he pasado increíble Y gracias a quienes hicieron que esta aventura sea posible Así que hasta aquí el día de hoy Y nos vemos la próxima con un nuevo video O como siempre, en una nueva aventura Goodbye ¡Suscríbete al canal!